Quizá el manga terror de hoy no sea del estilo oscuro y traumatizante de las antiguas series salidas en esta sección, pero dada la reciente aparición de su tráiler como live action, no pude evitar la tentación de ponerme manos a la obra con él. Y he de decir que con pocas de estas historias he disfrutado tanto como con Parasite. Hay bastantes géneros dentro del terror, como bien comprobamos con los asesinatos de Ibitsu, el terror psicológico de Uzumaki y la locura extrema de Shintaro, Parasite es la obra japonesa a la par de películas estadounidenses como The Faculty, Especies y todas las obras que tengan que ver con invasores de cuerpos del espacio. Considero el terror de este género más divertido que el resto, es más gore, hay más acción, supervivencia, encontramos también sentido del humor, bastante negro como siempre, y en definitiva lo disfruto más. Y The Parasite, que tiene todo lo anteriormente nombrado pero además es un manga japonés, podemos esperar que se luzca en monstruos mutantes, muertes grotescas y litros de sangre muy por encima de las anteriores. Parasite es una obra extensa, contando con más de 60 capítulos en 10 tomos, yo la conozco desde hace poco por lo que todavía no he llegado a terminármela, pero con este vídeo dejo bien clara mi recomendación. Es gracioso comprobar cómo la historia además va transformándose de un mundo horrible, lleno de asesinatos, con un protagonista desesperado en medio de todo ello, hacia una especie de seinen, o incluso sonen, en el cual diferentes monstruos o máquinas de matar se enfrentan entre ellos en sangrientos combates. Quizá dicha transformación se deba a la extensión de la serie, pues es sencillo mantener una historia de terror de unos cuantos capítulos, pero a la larga, y más si no quieres terminar tu obra, siempre acaban cayendo en las peleas. Algo de lo que debo decir, no me quejo, pues la manera de matarse, pelear, en Parasite, sigue siendo más que suficiente para considerarla del género terror. Otro gran punto a destacar es su parte cómica. La broma de la mano tonta, o mano loca, o como queráis llamarla, es aquella en la que se dan bastantes situaciones graciosas cuando tenemos un personaje incapaz de controlar su mano, la cual hace lo que le venga en gana. Si combinamos eso con una mano carente de sentimientos ni empatía, que sólo piensa en su supervivencia, que puede mutar para transformarse en miembros, órganos, armas, e incluso órganos reproductores gigantes, es fácil imaginar la cantidad de escenas graciosas que obtendremos de tan extraña y bizarra relación. Parasite, manga creado por Hitoshi Iwaaki, mangaka principalmente dedicado al horror Staphy, nos traslada a la tierra en su era actual, con todos los problemas que esto conlleva, contaminación, superpoblación, deforestación... Según parece, un grupo de seres alienígenas bajan a la tierra con una idea, una orden muy clara. Si los seres humanos desaparecieran, el planeta se salvaría. Poco a poco la humanidad va recibiendo la noticia de dichos seres, brutales asesinatos se producen por doquier, desapariciones, canibalismo, pero no se consigue encontrar a la bestia culpable de todos estos crímenes. La terrible verdad es que dichos seres venidos del espacio son una raza parasitaria, que una vez entran en el cuerpo humano y conquistan su cerebro, podrán dominarlo a placer, así como transformar sus miembros, a excepción de los órganos internos, cosa que tanto el humano como el parásito necesitan para sobrevivir. Pero un problema surge para los parásitos en medio de su invasión, sus órdenes no quedaron claras, se encuentran perdidos y desorientados, y si su misión alguna vez fue extinguir a la raza humana, ahora no lo tienen tan claro. Eso hace que dominen mal a los seres humanos, que los dominen y sólo quieran llevar vidas normales, que sean monstruos asesinos de masas, que dominen animales, o llegando a las excepciones, que no sean capaces de dominar al humano y se conviertan en una parte de él. En una oscura y siniestra noche, unas bolas parecidas a dientes de león cayeron por todo el planeta sin que nadie notara su presencia. De esa bola nació un gusano, un gusano cuyo único objetivo era encontrar y dominar al huésped. Dichos seres aprovecharon que la gente dormía para introducirse por los orificios faciales de sus víctimas, llegando rápidamente al cerebro. Shinichi Izumi, el protagonista de Parasite, también recibió la visita de uno de estos seres, el cual intentó entrar por su nariz, pero afortunadamente Shinichi despertó. Los parásitos no se rinden hasta colonizar a sus víctimas, por lo que el extraño ser traspasó la piel de su mano con la idea de subir todo el camino hasta su cerebro. Gracias a su velocidad de reacción y a la aparición de sus padres, Shinichi pudo rechazar al parásito, el cual desapareció. A la mañana siguiente la invasión empezó a dar sus frutos, pues no todos habían sido tan afortunados como Shinichi. Seres humanos que llevaban toda su vida conviviendo juntos se devoraban sin compasión. Shinichi pasará el resto del día sintiéndose raro, como si no controlara del todo lo que su mano hace, llegando a descontrolarse por completo en algunas ocasiones. Asustado escapa a casa, pero es asaltado por un grupo de pandilleros, donde su mano muestra por primera vez su fuerza sobrenatural, eliminándolos. Cuando Shinichi llega a la conclusión de amputar su propia mano, algo ocurre, pues ella está viva y por supuesto no quiere que la corten. Y hasta aquí contaré sobre Parasite. Aún no me lo he terminado, pero como dije anteriormente, si buscas un seinen con terror, acción y muchísimo, muchísimo gore, Parasite es tu serie. No creo que el live action que saldrá dentro de poco esté a la altura dado lo extensa que es la serie, pero seguramente también sea algo curioso de ver. Además, hay noticias de que dicha serie, más de 15 años después de que terminara, tenga animación dentro de poco. Dentro de unos días tendréis en el canal la segunda y final parte de Ice de Last Generation, pero mientras, ¿por qué no ocupar el tiempo que queda con algo de mutilación alienígena? ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!